Si, que rico tu bebo esto niñao A lo mejor A lo mejor Ay, bebe, bebe Ya Es galán, es galán Oye, Cristian Sarabanda Y el auto es dueño Niñao, quiero estar contigo Pero dame la oportunidad Pero se te ve en la cara Tú te le matas Que rico se siente cuando te lo menos Contigo me lo menos